¿Cómo que no son ni Jessica ni Kenneth? Que se quitan el disfraz para verlos, ¿ah? ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo creo que debemos correr. ¡Atrápelo! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué se llevaron nuestros disfraces? Sí, no podemos disfrutar nada gracias a ustedes. ¿Sammy? ¿Nata? ¿Por qué se colaron a la fiesta? Chicos, me vine para un lugar chivísima. Se trata del Arca de Noé de la Asociación Obras del Espíritu Santo, ubicados en Cristo Rey, en San José. ¿Te parece si lo conocemos? ¡Vamos! Acá en el Arca de Noé tenemos muchos animales. Por ejemplo, acá hay tres burros y este en especial se llama Tomás. Tome, tome. Esta muñequita se llama Luna y esta es su hija Estrellita. Y esta otra muñequita está embarazada. Este señorito se rebajó, es un semental que se llama Corocha. Estos chicos son búfalos de agua. Y esta nenita se llama Princesa. Y las tortugas ninja. Bueno, estas no son ninja. Les presento el monito a mi niño. Es súper amigable. Busca, busca, busca. ¿Qué se hizo? ¿Qué va a hacer con mi pañuelo mojado ahora? ¿Qué va a hacer con mi pañuelo mojado? Chicos, me encuentro acá con el Padre Sergio, que nos recibió aquí con mucho gusto. Bienvenido al Regé Padre. Gracias, muy feliz de que estés aquí en su casa, en el Arca de Noé. Ahora sí, Padre, cuéntanos. Bueno, muy feliz de que puedan venir una vez más aquí a este parque, donde está lleno de esperanza, de aventura, de alegría, de naturaleza, de vegetación, donde toda la familia, papás, mamás, pueden venir a disfrutar con sus niños, con el adulto mayor, un lugar donde hay lanchas, hay lugar para pescar, hay piscinas, hay de verdad que es de todo, lo único que falta es que se vengan para acá. Padre, ¿y cómo podemos nosotros ayudar acá a la asociación? Claro, como los niños no pagan al ingreso, es totalmente gratuito para los niños. Los que tienen posibilidades, queriendo que el niño que puede, ayude al que no puede, aquí pueden venir y dejan a la entrada arrocitos, frijoles, cositas que pueden servirnos para los otros niños o dejar su ofrenda de amor. Así que pueden venir, todos los niños entran totalmente gratis, pueden disfrutar del parque, pero traigan alguna cosita para compartir niños ayudando a niños. Estos siete chorros de agua representan los siete dones del Espíritu Santo. Padre, ¿qué día está abierto el parque? El parque está abierto a partir del día martes hasta el día domingo, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, solo los lunes no, que es cuando viene el presidente ambientalista, vienen los médicos a revisar los veterinarios, a los animalitos y demás, todos los días está abierto ahí, hay muchas actividades muy lindas, pueden venir y disfrutar, pueden venir en su bicicleta, pueden venir a ver actividades muy lindas, hay actividades recreativas, actividades deportivas, pueden disfrutar a lo grande en familia. Padre, de verdad, muchísimas gracias por sacar tiempo y acompañarnos. Sí, y esto es su casa. Un gusto, gracias. Chicos, ustedes saben que están súper invitados a venir acá al Arca Noé. Lo mejor es que con su visita ustedes van a ayudar a la asociación Obras del Espíritu Santo, que es una asociación que le da abrigo y sustento a miles de chicos. Chicos, de verdad que este lugar está chivísima, yo me voy a seguir disfrutando. Nos vemos. Podemos explicarlo todo. Nosotros queríamos venir a la fiesta. Pero, ¿por qué no me dijeron nada? Es que vos no nos invitaste. Ay, pero es que yo no los invité porque yo pensé que ustedes iban a creer que eran muy infantiles y que no querían venir. Nada que bien, a nosotros nos encantan las fiestas de disfraces. Hoy en RG nos divertimos un montón y aprendimos a lo grande. Choco Crispis nos retó una vez más. Te presentamos dos pelis impertibles. La de One Direction y Box Trolls. Te enseñamos a hacer un traslaches de Merendina Duz. Compartimos con una estrella de Dancing with the Stars. Y visitamos el Arca de Noé. Viste, RG estuvo de lo mejor. Perdón, ya aprendí la lección. Tengo que preguntar antes de pensar algo que no es cierto. Tranquila, a nosotros nos encanta pasar tiempo con vos. Disfrutalo. Además, son como hermanitos menores y además no somos tan grandes. Pero bueno, hay que seguir disfrutando la fiesta. ¡Vamos! Pala está trabajando en su proyecto científico. Y nosotros de Travieso nos jalamos una torta. Ahora, ¿cómo saldremos de esa travesura? Descubrir el próximo sábado con nosotros. ¡Woo! 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 Un momentito. Muy bien, pero a mí, yo todavía estoy muy disgustada porque se llevaron mis trajes sin permiso y dejaron a estos niños sin sus trajes. Así que me hacen el favor los dos y me devuelven el trajecito cada uno. Sí, yo sé, pero fue una travesura. Bueno, la mala es que me devuelven mis trajes para que ellos se los pongan. Y la buena es que pueden escoger otros trajes para que se sigan divirtiendo en la fiesta. ¡Qué bueno! Bueno, nosotros nos vamos a quedar disfrutando acá en esta fiesta de frases y a ustedes los vamos a dejar con el Rappi en el Facebook de R.Elementos. Sí, y los que van mañana a la función de Box Trolls, recuerden que nos vemos siempre en el cine. Y mientras se les van a cambiar, ustedes sigan con la programación de su teletica Canal 7 siempre con usted. ¡Chao! Ahora sí, vamos a cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!